Bienvenidos a una edición más de Condición GT, soy Richard Schau, su anfitrión el día de hoy, y me da mucho gusto estar con ustedes, amigos, televidentes y radioescuchas aquí de la red. Bueno, el tiempo se va acercando y las elecciones cada día están más cerca. He dicho repetidamente que la democracia pues tiene sus fallos, pero los males de la democracia se curan con más democracia. Somos un país nuevo relativamente en el tema democrático, tenemos un periodo democrático auténtico que empieza con Vinicio Cerezo en 1985. Alguien me dirá, es que Guatemala tiene pocos cambios, no se ve evolución en lo social, en lo político, en lo colombiano. Vean, señores, tenemos que entender que los procesos de un país necesitan tiempo. El presidente que llegue no llega a hacer magia, llega a remendar lo que dejó el otro mal hecho y a tratar de ver cómo hace algo. Tenemos que ser conscientes de que nuestras elecciones a nivel político nos persiguen toda la vida. La gente que votó por Vinicio, que votó por el Pueblo Ronco, que votó por Arzú, que votó por Bechet, que votó por Colón, que votó por Toto Pérez, es responsable también de lo que ellos hicieron, porque son los equipos que ustedes y yo llevamos al poder. Ahora se acercan las elecciones y la oferta electoral está cada vez más grande. Una oferta electoral que estamos hablando ya de 28 o 30 partidos. Y alguien me dice, es que eso parece cartón de doltería, que eso no tiene presentación. Pues, señores, bendito sea que hay 28 organizaciones que se presentan a competir. Triste sería que tuviéramos los mismos haciendo lo mismo. Pues, de eso se trata. Hemos abierto las puertas de Conexión GT. Esta es una radio y un canal de televisión que se manifiesta totalmente neutral, objetivo. Así que si usted que me está escuchando, me está viendo, es miembro de alguna organización política, de un comité cívico y quiere dar a conocer sus ideas, nosotros queremos ser el puente de comunicación entre sus ideas y el pueblo de Guatemala. Así que, sin más, vamos a un corte comercial e iniciamos con la primera entrevista de los partidos nuevos acá, en RCN Conexión GT. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!